Soy de los perros más fieles, el más sonado en la cuadra Mi estilo viene del guero, mis rimas son una escuadra Mis barras son balas frías, quizá atraviesan la barda La flaquita no abandona, menos mi ángel de la guarda La elegancia, la de Francia, de motita es mi fraganza Y como está la contingencia, charolas guarden distancia Que ya llegó el más pesado, para que anden con cuidado Y ahorita no me molesten, que ando bien en problemao, chao Pa' que no le digan, pa' que no le cuenten Que es el más pesado del barrio, no intenten Mis nudillos tan calados, ya he tumbado varios dientes Si quieren bronca, pues vente, gallo fino como el chente Andamos en uno como DVD Como DVD, como DVD Tirando el placazo, el VDB Andamos en uno como DVD Como DVD, como DVD Tirando el placazo, el VDB Esto es un viaje seguro, voy lento pero seguro Asegurando el futuro, y de lo demás no me apuro Vamos pa' arriba, lo juro, desde abajo le di duro Y ando levantando el barrio, algo que jamás usted pudo A mí no me importa Que me digan lo que quieran Que me tiren lo que quieran, no me importa Montan Que me den la cara y no se escondan Andamos en uno como DVD Como DVD Como DVD Tirando el placazo, el VDB Andamos en uno como DVD Como DVD Como DVD Tirando el placazo, el VDB Que me den la cara y no se escondan Que me den la cara y no se escondan Que me den la cara y no se escondan Que me den la cara y no se escondan Que me den la cara y no se escondan Que me den la cara y no se escondan Que me den la cara y no se escondan Que me den la cara y no se escondan Que me den la cara y no se escondan Que me den la cara y no se escondan Que me den la cara y no se escondan Gracias.